¡Suscríbete al canal! Cerveza y gaseos al bien heladitas y la refrescante chicha morada. Malpicantería El Lobo, ahora todos los domingos con shows artísticos y peñas criollas y pista de baile para sus clientes. Malpicantería El Lobo, donde tu paladar se da el gusto o la atención de sus propietarios, Carlos Guarnis e hijos. En calle Odonovan, 146 Paisán Centro. Malpicantería El Lobo, la buena sazón con esmerada atención.